Un minuto entre la comunidad hispana por la muerte de Helen Chávez, viuda de la activista por los derechos de los campesinos, César Chávez. Helen es recordada como una mujer callada pero tenaz dentro del movimiento que cambió la vida de miles y miles de trabajadores del campo. Cristina Londoño nos cuenta todo sobre su legado. No me acuerdo si vino ella o no vino. Arrastrando sus casi 91 años y la pena de haber perdido a su cuñada y amiga de la niñez, Rita Chávez dice que se nos fue una campeona de los derechos campesinos. ¿Ella se merece tanta gloria como se mereció César? Igual, tal vez hasta más, porque ella fue muy trabajadora. Siempre nos respaldó en todo, una gran mujer, porque si no ha sido por ella, mi hermano no hubiera sido. Afirma sin embargo que su hermano le aceptó una sola condición, que le permitiría vivir en el anonimato. Nunca quería intervista a mi cámara ni nada, nunca. Ella atrás, escondida. Tras la muerte de César en 1993, accedió a salir de las sombras, pero solo para recibir reconocimientos en su nombre. Quienes conocen de cerca su historia dicen que el mayor sacrificio de Helen Chávez fue haber estado dispuesta a cambiar una vida de comodidades de clase media en Los Ángeles por otra de pobreza en el campo, para perseguir junto con sus ocho hijos los ideales de su esposo. Más allá de acompañarlo en las marchas... Que se fue y luego pues la arrestaron y él no quería. Lauro Barajas dice que mantenía sola a sus hijos mientras César Chávez organizaba el sindicato. Y lo hacía trabajando en la pizca de las uvas, en lo que hubiera en el Valle de San Joaquín. Hoy en el campo pocos reconocen su nombre, pero están conscientes de que otros les allanaron el camino. Muchas gracias por la ayuda que nos dieron y el respeto que nos están dando ahorita los patrones. Gracias a ellos tenemos baños, tenemos agua potable, tenemos sombras para los campesinos que antes no teníamos, tenemos desempleo para campesinos que antes no teníamos. Mientras la familia Adolorida celebra el reencuentro con el gran amor de su vida. Pobrecita, todavía está descansando. Ya está con él. En Gilroy, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Atelemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!